Hoy te presento una mascarilla revitalizante con menta y frambuesa. Dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy voy a poner a prueba esta mascarilla revitalizante de frambuesa y menta. Esta mascarilla ayuda a revitalizar la piel y aporta una sensación de frescor. Esta mascarilla es de la línea Love Nature de Oriflame. Sus ingredientes principales son la frambuesa y la menta. Principalmente lo que esta mascarilla va a hacer es hidratarnos. La verdad es que el formato es súper lindo. Va a aportar a nuestra piel hidratación, frescor, suavidad y además nos la va a tonificar. Eso pone el producto. Entonces, los ingredientes principales, como os comentaba. La frambuesa es una joya, es una pequeña joya de ingrediente que contiene gran cantidad de antioxidantes y ácidos grasos. Que estos ayudan a reponer, a reparar la piel. La menta. La menta es un súper ingrediente muy conocido. Este ingrediente lo que va a hacer es que está cargado de unas propiedades increíbles, vitaminas, azúcares, flavonoides. Entre ellos, estos ingredientes lo que van a hacer es aportar frescor e hidratación. Pero es que además van a prevenir contra el daño que causan los radicales libres. Esas son las funciones de los dos principales ingredientes. Entre otras cosas que a mí me gusta mucho destacar de las mascarillas o de cualquier producto que yo uso, aparte de estas pequeñas características que yo os he resumido, voy a probarla. Necesito saber para qué tipo de piel es. El olor, el color y la textura. Yo ahora la voy a abrir. Ya veis que es rosita. Es increíble. El olor, súper rico. Tiene un rico olor floral entre menta y fresa. Es para todo tipo de pieles. Y ahora lo que voy a hacer es, en el dorso de la mano, probar un poquitín la textura. Aunque ahora me la voy a aplicar. Como siempre, la voy a poner a prueba. Vale, veo que la textura es muy cremosita, es muy rica y muy suavecita. Me encanta. ¿Cómo aplicarla? Esta mascarilla la tenemos que aplicar en todo el rostro. Como siempre, tenéis que evitar la zona del ojo, el auricular del ojo. Dejarla reposar 10 minutos y posterior a eso, aclarar con abundante agua. Yo la voy a poner a prueba. ¡Suscrifo! Ahora os voy a comentar mis impresiones después de haber utilizado esta mascarilla de frambuesa y menta sobre la piel Notaba perfectamente como la menta estaba trabajando, me aportaba cierto cosquilleo y me dejaba la zona como muy fresca Eso se notaba perfectamente La sensación de tenerla super agradable, no era nada pesada Ahora mismo lo que estoy notando es, después de haberme la aplicado, evidentemente es muy suave la piel Y muy, vamos por aquí, con mucha luz, ¿vale? Aparte de revitalizar la piel, que es la función de esta mascarilla Hay otras dos mascarillas anteriores que por aquí arriba os dejo los vídeos, ¿vale? Que son de la misma línea Lo tengo por aquí apuntado La iluminadora con naranja e higo Y la purificante con arroz y té blanco Wow, esas dos mascarillas tenéis que probarlas Son increíbles Para esta mascarilla no voy a aportar un wow, evidentemente Pero no está nada mal, ¿vale? Ya os digo, las dos anteriores con diferencia muchísimo mejores A mí me han encantado Y nada, hemos llegado al final del vídeo Si esta mascarilla ya lo conocéis Me encantaría conocer vuestras impresiones, ¿vale? Si queréis también que pruebe cualquier otro producto Me lo podéis dejar en los comentarios en la cajita de abajo Regalarme una manita arriba Ya sabéis que con eso me ayudáis mucho, mucho, muchísimo A seguir haciendo este tipo de vídeos Y aprendiendo con todos los otros Que me encanta un montón No me canso de repetirlo Me encanta un montón Un besito muy gordo Cuidaros mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!